Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Ya Se, hoy estamos suscribiendo aquí de KiriteraTube Club Plus y vamos a continuar con el video de KiriteraTube Club Plus y vamos a continuar con el video de KiriteraTube Club Plus y si de casualidad no les gusta amigos, pues pueden buscar un video en toda internet y en todo youtube que de casualidad se les vaya a gustar así que sin nada más que decirles que se les vaya a gustar, comencemos con Equilibrio Parte 2 Es la aula de comer, se ayuda de que suele comprarse su propia comida si dirige a la cafetería como cualquier otro día El bulliceo y la gente que uno de los estudiantes se ha ahogado por la gran habilidad de Sayori PMS Sin embargo, su imaginación se ve interrumpida momentaneamente tras haber visto a una chica familiar con pelo rosa Pero si es Natsuki, nunca me encuentro otros miembros del club por el colegio ¡Natsuki! Sayori se pone de puntitas y saluda con la mano Natsuki, que está ocupada caminando y hablando con sus amigas, no se percata de la presencia de Sayori Entonces dirige la mirada hacia la mirada de Sayori, Sayori saluda con la mano de forma energética Siguiendo a sus amigos, Natsuki desaparece rápidamente y la vista de Sayori Oye, seguro no me dio Monika es la primera en llegar a la room del club y después llega Natsuki Sayori, tras haber visto por la ventana que Natsuki ya estaba adentro, es incapaz de reunirla el valor suficiente para ganarlo Natsuki está muy distante conmigo últimamente Qué tonta fui pensando que quería ser mi amiga Solo se emocionó porque podía compartir su manga Pero sin contar eso, se nota que no le caigo bien Creo que debería irme a casa Disculpa, ¿vas a entregar? No ¿Por qué? Estoy enfadado Ah Pues perdón si te molesté, disculpa No, no te vayas Ah, muy bien, entonces me quiero No quiero entrar, me da miedo de molestar a Natsuki Hoy la vi a la hora de comer, así que la saludé y la llamé por su nombre Pero se escondió en lugar de devolverme el saludo ¿En serio? Vaya, ella sí que sabe Oye Perdona, lo siento, fue nada Eso es lo que puede ser la típica tan tarea que yo di por culpa de la ansiedad ¿Por la ansiedad? Es que no me gusta llamar mucho la atención Ah, bueno, tiene sentido Teniendo en cuenta el tipo de persona que eres Pero Natsuki no era vergonzosa Pidí que íbamos amigas Pero puede ser que cada día intenta distanciarse más En lugar de acercarse Así que se siente que solo pasaba tiempo conmigo en el club Porque leía manga Pero porque no quería ser una amiga Hmm La verdad, creo que me faltaba mucho contexto Estaba haciendo algo cuando la saludaste No, solo estaba caminando con tus amigos ¿Con sus amigos? ¿Cómo te lo explico? Soy Jody Tú quieres mucho a tus amigos, ¿verdad? Siempre tú quieres pasar tiempo con ellos Claro Yo creo que eso es lo más importante para mí Es decir Lo mejor de mis días siempre son el tiempo que pasan con mis amigos Además Odio con toda mi alma estar sola Así que ¿Odias estar sola? Soy Jody, yo siento Somos personas muy distintas Yo hago de estar sola No lo cambiaría de por nada Así que creo que Bueno Si intentaba pasar tiempo sola Y de quien amenazaba con interrumpirme Pues la verdad No estaba muy contenta Ya Pero eso que tiene que ver con Natsuki Ella ya estaba con sus amigos No intentaba estar sola No era parecido No Me parece que es algo parecido Es Bueno Todos somos amigas en el club Pero también tenemos nuestras propias vidas fuera de él Si te pones a pensar Hacer de amigos nuevos No es algo que pases todos los días Una amistad es una invitación A entrelazar sus vidas Pero la capacidad para hacer eso Es diferente en cada persona Hay amigos a los que solo les gusta pasarlo bien juntos Y estos con los que le des Hablas todos los días Y compartes todos los detalles de tu vida Al igual que esas fuerzas en el río Creo que cuando formas una invitación Es importante tener en cuenta El nivel de comunidad Que las otras personas Es decir Tampoco sabes mucho sobre la vida Natsuki Y vida del club Ve que sea solo que ella Necesita ser amigos A su propio ritmo En lugar de lanzarse de cabeza Y comprometerse a la primera Pero ¿Significa eso que la estaba molestando? Solo quiero que seamos menos amigas Así que les quedé como tal ¿Acaso le estaba haciendo daño? No sé Lo siento Mi percepción se basa solo en lo que yo entiendo Sabe de mis propias necesidades Y Natsuki y yo Somos totalmente diferentes Así que ¿Cómo puede ser tan egoísta? Si todo esto Significa Que le hice daño Creo que le arruiné todo Creo que contigo Tiene mucho cuidado Para entender Tienes necesidades A lo que sea Con tu amigo Pero no tenía ningún cuidado Con Natsuki Al ver que yo era tan extubartida Solo intenté controlarlo todo En lugar de buscar El equilibrio del juego Ahora le alegrí Y no quería hablar conmigo ¿Cómo puede ser algo así? Este ¿Saiori? Creo que bueno Una vez me dijiste algo Sobre como yo me imaginaba Las cosas en mi cabeza Y era muy evidente Que eran realmente Es fácil creer automáticamente Que el peor de los casos Es la realidad Pero creo que lo más probable Es que Natsuki no tenga Nada en tu contra Así que creo que Si vamos a desarrollar La situación de forma realista Y cómo Puede ser Si le entieras a alguien Bueno Esto se me va muy mal Lo siento Esto de considerar Tranquilizar a la gente Se te da mucho mejor A mí A ti Te pido entonces a Yuri Y le dan a veces Que me hace ayudar Oh Es la mejor Yuri Siento que ya Tienes que soportar todo esto Te estás esforzando mucho En entenderlo Eso no Estoy teniendo un canto Pues No tuve que soportar nada Me gusta escuchar A los demás Y mis amigas Me dicen ser felices Si yo dicen En fin Creo que voy a darle Algo de espacio a Natsuki Debería hacer lo que quiera A ella Si sigue queriendo ser mi amiga Descubriré Cuál es son sus necesidades Y respetar sus límites Sí Seguro que esa es la mejor opción Espero no haberte hecho Sentir mal ni culpable Así que me siento desesperada Como que tengo que compensarla Por intentarlo Hacerla feliz Pero eso no es lo que ella necesita Tengo que recordarla Duele Pero supongo que eso significa que todavía tengo que madurar Quiero ser mejor persona Si eso me ayuda a que sea una mejor amiga Quiero hacerlo Esa es muy madura de tu parte Sayuri Jeje Soy madura Sayuri se pone a dar saltos de puntito Entonces ¿Vas a irte a casa al final? Sayuri niega con la cabeza Tengo que estar aquí para demostrarle que respeto su espacio Hoy pasa de ello Soy del resto del tiempo del club Yo lo siento con comprensión Indie tú primero Está bien Estás bloqueando la puerta Perdón Sayuri se aporta Por cierto Sayuri detiene a Yuri En vez de que entiende la boca Dijiste que Natsuki y Ito son totalmente distintos Pero no creo que esto sea tan cierto Creo que en realidad son similares en muchos sentidos Y sonríe y nega con la cabeza Eso es absurdo, Sayuri A veces dices muchas tonterías Yuri se voltea y entiende la boca Un momento después Sayuri lo sigue El abuelo está en silencio Cuando entra Sayuri Natsuki mira en su dirección Sayuri sonríe y saluda vivamente a Natsuki Antes de sentarse a los del abuelo Yuri está concentrada en su límite Sayuri decide que es mejor continuar con el manga que estaba leyendo Así que decide tomarla Sin embargo Parece que hoy Natsuki no está leyendo Tiene una hoja de papel frente a ella Y está golpeando un polígrafo Con su pupil que me está en el abuelo No mira Oh, hoy te dio por escribir Mónica habla bajito para romper la patiluela Y se arrodilla junto al polígrafo de Natsuki Oye Natsuki se acerca a la hoja Y la acude con los brazos Perdona, no pretendía fisgonear Da igual Solo que ya sabe a ver qué tal botón No pasa nada Natsuki responde con destino Entonces me decís a Yuri Quien está concentrado en su manga Mientras Mónica Sigue en la verdad es Natsuki Creo que está enfadada conmigo ¿Y eso? Este, ahora estoy ocupada Pregúntamelo más tarde Mónica sigue en silencio Natsuki vuelve a descontentearse en su boca Entonces Aleja su mano del margen superior Para que Mónica pueda ver Toca distinto Dice Puedas ayudar Mónica sonríe Tosamente Pone una mano sobre el hombro de Natsuki Y susurra a Mónica Estoy orgullosa de ti Natsuki mira hacia tu lado Pero no hace nada Por quitarse la mano de Mónica encima Mónica le da un rápido piso De un hombro de la mano A Natsuki Antes de levantarse y alejarse La reunión del club Llega a su fin Yudi ya se marchó Mónica también Tras haber computado Que Sayuri y Natsuki No se iban a quedar hasta muy tarde Sayuri quería terminar su toma de manga Antes de marcharse Pues estaba muy cerca al final Sin embargo Natsuki también se estaba quedando Hasta tarde por algún motivo desconocido Por lo que la atención era palpable Si es terminar Le tomó Sayuri Y lo lleva hasta el armado Y para guardarlo Lo coloca en el instante Mientras Natsuki lo mira Entonces Natsuki se levanta Y lo saca de nuevo Para devolverlo al sitio correcto Perdona No estoy de acuerdo a su sitio No pasa nada Las dos se vuelven a quedar calladas Evitando al contacto de Usain Aún despide Sin estar a punto de decirle algo Pero ninguna es capaz de reportar el cien Se pasaron unos cientos antes Bueno Yo me voy a ir ya Hasta mañana Sayuri se da la vuelta Para ocultar su especie de dolor Y se le hacía la ropa Si hacía falta alguna manera De que Natsuki ya no quede ser su amiga Esta acaba de suciedad Decaída Sayuri se va a ir a uno Y en el pasillo Sayuri respira hondo Y se golpea las mejillas con las manos Para despejarse un poco Este... De pronto lo de Natsuki Le llama desde atrás Tarta moviendo ¿Natsuki? Sorprendida Sayuri se da la vuelta Para ponerse de frente a Natsuki Al canal de Natsuki Se va a ir a una nueva conyugas Natsuki se muestra inquieta Y continúa hablando Con la voz temblorosa Tengo muchas cosas que decirte Yo también Pero tú primero Natsuki se muerde el labio Y se incapaz de estar seguita Verás Antes que nada De pronto diga Debería reesforzándose por continuar Al intentar forzar sus palabras Golpetea el suelo con el pie Y se pone a dar sáticos Siento mucho lo que pasó A la hora de comer Y siento haber sido tan mal Últimamente Me cuesta muchísimo Este... Bueno No se me dan bien las cosas Que me hacen sentir incómoda Sobre todo cuando se trata de... Bueno De sentimientos y esas cosas Pues... Con la cara roja como un tomate Natsuki vuelve a quedarse en silencio En lugar de continuar sujeta A una hoja de papel Para que la agarre su nombre El mejor lugar del mundo Me encanta mi dormitorio Está lleno de colores brillantes Y cosas suaves La luz del sol brilla Y te doy sentir Es el mejor lugar del mundo Esconde todos mis tesoros Todos mis libros Mis colecciones Y mis recuerdos Todos mis sueños Nacían en esta habitación Es el mejor lugar del mundo Esconde todos mis secretos Todos mis fracasos Mis míos Y mis sentimientos A veces parece tan frágil Que la puerta podía romperse Con tan solo tocarla Pero sigue siendo El mejor lugar del mundo Cuando alguien llama Me asusto Rodeo con mis besos Las bisagras sueltas Por favor Resistan Que no entran No estoy preparado Es el mejor lugar del mundo Para mí No dejan de llamar Bloqueo la puerta Con los muebles Un ojo se asoma Por la cerradura Y me entra el pánico Estoy atrapado En el mejor lugar del mundo No estoy preparado Para compartir mi lugar favorito Tengo que limpiar mis secretos Y hacer la cama Para esconder mis pesadillas Tengo que tocarlos Para dejarlas Para verlas de nuevo Hay mucho que hacer Y tengo miedo No estoy preparado Pero sigue siendo Mi lugar favorito Sigo queriendo compartir Tarde lo que tarde Abriré la puerta Si tiene paciencia Y te enseñaré El mejor lugar del mundo Es un poema Es un poema Creí que Es que bueno Lo origné tanto Que tal vez Esto podría arreglar Así que bueno Tú Intenta ser feliz Con esto Porfis Porfis Si hay un inmerso Una sonrisa De un día Deja que me arregle Lo más profundo De su corazón Estoy más feliz De lo que puedo expresar Me siento Muy mal También Muy feliz Pero me alegra mucho De que haya sido Hecho esto por mí La verdad es que Antes de la ronda Del club de hoy Me di cuenta De que había cometido Un error también Me sentí tanto En la posibilidad De ser muy más amiga tuya Que olvidé Que necesitabas tú Y que seguramente Las dos tenemos Formas diferentes De ser amigos Eso de Bueno Ser re amigas Así Digo No pasa nada Lo entiendo No tienes por qué Obligarte a hablar de ello Tu wema Lo explica muy bien No hace falta Que te obligues Si no estás preparada ¿O qué? Natsuki No tienes que sentir Que hiciste algo malo Por culpa mía Y lo siento por eso No estaba enfadada contigo Ni nada parecido Lo cierto es que Me sentí culpable Y quería darte algo despacio Pensé que iba a la tontería Acercarme Tiento al tiempo Y que era mejor Que tú vinieras a mí Cuando quisieras Lo que te haga sentir Más cómodo A partir de ahora Voy a respetar eso La amistad Siempre debería basarse En este tipo de cosas En tener un equilibrio Que contente a todo el mundo Natsuki volvió a sentir Quiero decir Una cosa al respeto Bueno Tampoco quiero tener Que ir a ti todo el tiempo Solo quiero que haya que ayudar Tal y como tú dijiste Se ayudó a Sinta Entiendo Las dos sabemos Que eso se cumpla Juntas Bueno En fin Luego que llegamos De acuerdo A Natsuki le venía Resultar sencillo Y algo divertido No voy a estar Todo el tiempo Intentando compartir Unos problemas contigo Ni nada parecido Pero Supongo que no vendría mal Hacerlo de vez en cuando Pero solo Los mejores Así que más te vale Que te guste La calidad de idea Me gusta todo lo que dice Natsuki Este Es una forma de decir Y lo que es más Tengo que hablarte De mi nuevo novio ¿Eh? Ah, a las del manga No me digas Tengo que adivinar No lo vas a adivinar Ni de dos Dejamos caminar juntos Por el país Tenemos mucho de que hablar Debe haberte dicho Que no leías Los dos últimos capítulos Quiero ver tus reacciones Con el giro final ¿O quieres disfrutarlo conmigo? Pero que lindo Calla Jeje Bueno Y al parecer Hasta aquí Termina el capítulo Del día de hoy Así que si nada más que cierra Y esperando que este video Les haya gustado Chao Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima